Llegó la mujer del futuro. Sí, señora. A las 11 y 11 nos estamos viendo. Es a las 11 y 11 que nos quedamos de ver. La mujer del futuro sabe que toma decisiones simples en su rutina diaria con el propósito de experimentarse a sí misma. Yo tomo decisiones diarias. Desde que me levanto de la cama hasta que me acuesto. Y hoy solamente es una oportunidad para yo cumplir mi propósito y poder experimentarme, poder vivir. ¿Cómo quiero experimentarme? ¿Quiero experimentarme en estado de felicidad? ¿O me quiero experimentar en estado de angustia y de depresión? ¿Me quiero experimentar con un poder, con el enfoque? ¿Con ese poder que nosotras tenemos de enfocarnos y de materializar los sueños? ¿O me quiero experimentar en derrota? ¿Cómo me quiero experimentar? Yo decido. Yo decido. Y vuelvo e insisto en la frase de ayer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. ¿Sabe por qué yo puedo? Porque yo lo creo. Y entonces, si yo empiezo a creer en mí, el mayor pecado, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el mayor pecado? Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De juiciosa, Luz. Eso. La mujer del futuro decide. Decide. Sí, señora. La mujer del futuro decide. Y es una decisión. Es una decisión. Es una decisión que yo voy a tomar. A ver, que es que aquí estoy transmitiendo también por Instagram. Ahora, ¡ay, qué rico yo poder transmitir por Instagram! Estoy transmitiendo por Instagram. Estoy transmitiendo por Facebook Live. Estoy aprendiendo a transmitir en diferentes plataformas. Estoy aprendiendo a experimentarme. Estoy aprendiendo a tomar decisiones rutinarias. ¿Sabe cuál es la clave? La rutina. Mi rutina diaria. ¿Cuál va a ser mi rutina diaria? Cuando yo empiezo a pensar en rutina diaria, rutina diaria, vamos a ir escribiendo. Yo voy a escribir todas esas palabras que me van fluyendo porque es muy importante. Denme un segundito. Yo pongo a pegar la palabra. La rutina diaria. ¿Cuál es esa rutina diaria? Yo quiero tomar decisiones, pero ordinarias. O sea, decisiones tan ordinarias, tan ordinarias, tan simples, tan simples. Así. No es mañana que voy a decidir. No es hoy. En el mismo instante que yo me levanto, me levanto con dolor en los huesos, con dolor en las rodillas. Se me entumecen los dedos. Se me entumecen los dedos. Me duelen las manos. Me levanto con... Digo, oh my God, como dormí de mal. Oh my God. Hola, ¿cómo está mi Ana María hermosa? Ay, no, pero no importa, Ana María. Estás dándote un lujo. Que es el lujo de estar en tu país, estar en tu ciudad, estar con tu gente. Me encanta y no... Yo creo que precisamente de eso se trata, de experimentarse y de saber qué estás logrando tus sueños. Ana María, es que estar en Bogotá con tus hijos, eso es un sueño hecho realidad. Entonces esos sueños los tenemos que aprender a disfrutar. Hola, ¿cómo está mi luz hermosa? Qué rico que ustedes están aquí conmigo acompañándome. Qué rico que ustedes están aquí. No he podido verte en vivo porque estoy en un pueblo en Bogotá. Sí, a mí me pasa cuando yo ya... Estamos transmitiendo en vivo. Hola. A mí me pasa que cuando voy a Colombia, a veces yo quiero hacer el video a las 11 y 11, pero la señal es muy débil, o estoy en un sitio donde no entra la señal, o estoy en condiciones que no puedo hacer el video. Entonces yo creo que unas vacaciones implica como eso. No puedes verlo, pero nosotros sabemos eso y la verdad que eso no significa que hayas abandonado el reto. Al contrario, eso hace que creamos más en el reto porque eso hace que nosotros comprobemos por nosotras mismas que el reto funciona. Porque yo me estoy retando es a mí, yo no estoy retando al otro, estoy retándome a mí a cumplir esos sueños, estoy retándome a mí a tomar esas decisiones simples y diarias. Y eso es lo que quiero que empecemos a entender. Esto que nosotras estamos viviendo, muchachas, es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida, con decisiones ordinarias. No vamos, salgámonos de ese vida y mundo extraordinario. Salgámonos. Ah, hoy es el día número 30. Hoy es el día número 30, bravo. Eso, Marimelda, del poder del enfoque cuántico. Llevamos 30 días enfocándonos. Llevamos 30 días con esa claridad, con ese propósito. Y yo voy a hacer algo. Y es, cada día es un portal. Así. Cada día es una puerta que está abierta. Me gusta pensar así. Voy a seguir pensando así. Y, cada día, les voy a contar mi historia de cada día. Cada día es una puerta que está abierta. No hay que abrirla. Perdón, no hay que... Cada día es una puerta abierta. No hay que... Es que yo tengo la llave secreta para abrir la puerta. No, mi amor, yo no tengo la llave secreta para abrir la puerta. ¿Sabes por qué? Porque la puerta está abierta. Así, de par en par. Ya es que... Es que, vea, si usted hace esto y esto, yo le entrego la llave. ¿Sabe qué? Yo le tengo aquí el secreto. Y por aquí tengo la llave. Por aquí tengo las llaves. Por aquí tengo el secreto. Tengo la llave. Tengo el secreto. Para que usted entre al cielo. Vean, yo le doy la llave. Y, ¿sabe una cosa? Estas llaves... Nadie no las puede dar. Nadie. Nadie es nadie. Nadie es nadie. Lupita, llegó Lupita. ¿Cuánto es el... Lupita hermosa, divina, preciosa? Te amo. Yo las amo a ustedes. A mí me da risa porque yo coloco... Yo te amo. Y eso suena como... Marímezda ama, pero... Marímezda las ama a todas. Pero Marímezda no me ama solo a mí. Marímezda ama a todas. Sí, mi amor. Yo las amo a todas. Yo las amo a todas. Y todas me aman. Esto es amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Esto es puro amor. Es que estoy aquí contestando algo. Contestando, Marímezda. Contestando, contestando. Bueno, entonces, a ver, voy a... Ah, we come. El poder del enfoque, Juan. Yo tengo las llaves del cielo. No, yo no tengo las llaves del cielo. No. Yo no le tengo las llaves a luz. Yo no le tengo las llaves a... a Lopitas. No. Las puertas del cielo ya están abiertas. ¿En serio, Marímezda? Ay, qué buena noticia. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo usted hace eso? Y ese ejercicio... ¿Quieren...? Yo también te amo. ¡Vio! 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 Yo sabía que yo te amaba. Y yo sabía que tú me amabas. Entonces, hoy hice un ejercicio con mi hijo. ¿Quieren que les cuente ahí con el chisme? Así que se me hago a la boca cuál es el ejercicio que hice con mi hijo hoy en la mañana. Y él tenía que tomar una decisión. Y yo, la madre bella y hermosa, le ayudé a mi hijo de 22 años a tomar una decisión. Díganme, sí, queremos saber cuáles son las llaves para entrar al cielo. Las puertas están abiertas. Si las puertas están abiertas, usted no necesita que alguien le dé el secreto y le dé la llave. Me gusta eso porque ya no tengo que comprarle el secreto a nadie. Sino que yo sé que ese secreto está aquí dentro de mi corazón. Y yo puedo decidir. ¿Y sabe cuál es la llave secreta? Así, pero venga. No le vaya a contar a nadie porque es que si usted le cuenta a alguien, entonces ya vamos a perder ahí. ¿Cuál es la llave secreta? Sí, yo también te amo. ¿Sabe cuál es la llave secreta? Para entrar al cielo. Eso me gusta. Muchachos, ya acabé el libro. Ya lo terminé. Ya está en PDF. Lo único que me falta es que la portada no me está funcionando en las dimensiones. Si alguien sabe de dimensiones en KDP para poner en Kindle, me hace saber que necesito una persona porque la portada del libro ya la tengo, pero no me está funcionando porque no me están funcionando las medidas. Y la coloco y me sale fuera de margen. Y el diseñador mío está trabajando en eso, pero él me dice que esto está muy complejo, que no sabe. Entonces estoy pegada del diseño de la portada y necesito ayuda en lo que es el diseño de portada de mi libro Las puertas del cielo están abiertas para ti. Bueno. Entonces yo como tengo tantas ganas de contar el chisme, yo lo voy a contar. Me gusta, me gusta, yo soy chismosa. Mi cerebro es chismoso. Chisme, chisme. Yo misma me voy a poner chisme, chisme para no traumarme. Voy a averiguar lo de la portada. Sí, Ana María, la portada. Espérate. La portada es en KDP, formato Kindle, y formato impresión. Entonces las medidas que yo tengo de mi portada, estas portadas tienen unas medidas especiales porque uno sube en formato PDF, sube esto. Entonces resulta que este lomo tiene unas medidas y el libro me salió de 200, el libro me salió de 263 páginas. Entonces el lomo del libro tiene aquí el título y como son 263 páginas, el lomo es diferente medida. Y entonces cuando se sube a la plataforma, uno sube el PDF así. Pero resulta que no me está quedando bien. Y este muchacho que me hizo esta portada se me desapareció, no lo encuentro y estoy ahora con otra persona. Y no sé si en Kindle, en KDP cambiaron el formato. Entonces necesito ayuda de alguien que sepa de diseño. El diseño ya está hecho. Solamente necesito es que me adecúen las medidas y por eso no he podido hacer el lanzamiento, pero les cuento que ya lo terminé. Les cuento que me quedó de 263 páginas. Les cuento que estoy muy contenta porque, pues, imagínate el logro tan grande de que ese libro ya esté. Bueno. Entonces, chisme. Yo me quiero poner ahí chisme. Yo quiero chismear. Chisme de cómo hice con mi hijo Santiago Restrepo para tomar una decisión. ¿Por qué aquí no me sale Santiago? A ver, Maribel. Exactamente, es el ego. Es el ego. Yo lo alimento todos los días porque el ego es el que me hace que esté aquí. Porque si yo no tuviera ego, yo no estaría aquí, mi amor. Sería un espíritu santo, divino, un angelito hermoso, por allá con alitas volando por el cielo. Yo no sé. O sea, no sé. Porque mi película, yo creo que el cielo está arriba, pero yo creo que el cielo, si yo soy un círculo, el cielo puede estar allá, puede estar acá, puede estar acá. No sé si es arriba o abajo. Ahora no. Solamente es porque mi percepción es que es hacia arriba. Pero si la tierra es un punto, entonces, puede ser que el cielo sea abajo. Yo no sé. Yo no me enredo con eso. Pero el ego es el que me tiene aquí. Y yo amo mi ego porque mi ego es el que materializa. Porque, ¿sabe qué? Yo domino, yo domino a mi animal. Y yo soy la que le digo, usted va a hacer esto y usted se va a levantar a las 5 de la mañana y usted va a hacer esto y va a hacer esto y va a hacer esto. Y usted es la... Mi amor, ¿quién es la que manda aquí en esta casa? Yo. Esta es mi casa. Este es mi cuerpo. No mando en el cuerpo de mi esposo, excuse me. Ahí no mando. Ah, ah. Ni en el de mi hijo. Pero si lo puedo persuadir. ¿Sabes cómo persuadir al hijo? ¿Sabes? Ese me gusta. ¿Sabes cómo persuadir a mi hijo? ¿Sabes cómo lo hice? Pongámosle Intriga, Santiago, Restrepo. Yo te contaré. ¿Sabes cuál es el secreto más grande para entrar al cielo? Yes. Bueno. Voy a tomar agua porque es que es un secreto muy berraco que les voy a contar. O sea, esto es, esto es, ¿sabe qué? Salud. Tomemos nosotros y les cuento. Si ustedes supieran cómo es de simple, yo creo que me dirían, María Imelda, apague y vámonos. Que nos hizo perder el tiempo aquí. Mira, yo tengo las llaves. Estas son mías. Las puertas están abiertas. Están abiertas. Entonces, mi hijo ahora me decía, mami, hoy es domingo. Él está con dolor de cabeza. No sé por qué le dio dolores. Fuimos al médico porque está enfermo, muchachas. Les cuento que tiene unos dolores de cabeza muy fuertes. Y esta semana tuvimos que ir donde el médico y yo aproveché como la mamá linda y hermosa porque es de la única manera que yo puedo acompañar a mi hijo porque él no me va a llevar para la discoteca. ¿Sí o no, muchachas? Que el hijo no nos lleva para la discoteca. El hijo, papi, lléveme a la discoteca. Y me va a decir, ay, ma, usted me va a hacer hacer el ridículo. Qué pena de usted haya moviéndose. sin pijama, sin pijama. Y entonces mi mamá, yo le doy pena a mi hijo en una discoteca porque voy a cantar sin pijama, sin pijama. Y a moveme así, y me dice, mi mamá está rayada. Entonces, con mi hijo, que tiene 22 años, yo no tengo una conversación ni unas salidas muy, muy, muchas porque pues él tiene su ambiente y él va a buscar su ambiente. Espera y verás, les voy a contar cómo yo hice con Santiago. Entonces, ese dolor de cabeza me dijo, mami, cada que hago ejercicio me duele acá la cabeza y me duele mucho. Y yo, entonces hay que pedirle cita al médico. Entonces, yo ahí mismo he regalado. Yo dije, esta es mi oportunidad. Cuando el niño se enferma, aparece la salvadora y apareció la mamá. Bacano. Me pareció muy bacano. Entonces, yo le dije, ay, qué tan chévere Santiago que tiene dolor de cabeza. Yo lo acompaño al médico. Eso. Y me miro y es que, oh my God. Y yo, Santi, pues es la única manera que tengo de acompañarte porque a la discoteca yo no te puedo acompañar porque no lo permites. Pero al médico, sí, qué bacano. Y es el único momento que tenemos para estar juntos. Es que, ay, mami, usted tan linda. Y yo, claro, mi amor, si usted es mi bebé, usted es mi, mi muñeco hermoso. Entonces, estoy aprovechando el dolor de cabeza para salir con él. Entonces, bueno, listo. Entonces, el médico, como él tiene dolor de cabeza, él sube pesas y él, ya nos hemos dado cuenta que cuando sube las pesas con mucha fuerza porque él aumentó el número de kilos porque él quiere ser así, pues, el bacancito. No sé, a mí me hace, se me hace que él de pronto tiene demasiado peso subiendo el peso. El punto es que esta mañana me dijo, mami, no sé qué hacer, si hacer ejercicio y el problema es que si dejo de hacer ejercicio, pues, me voy a engordar. Y yo le dije, ay, sí, como está hermoso, mi amor, y apenas le salga esa barriga, no, 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 mejor dicho, ahí sí está, ahí sí está grave. Y me dijo, ay, pero tengo una pereza. Y yo, amor. Entonces, ahí viene este título. La mujer del futuro sabe que toma decisiones simples en su rutina diaria con el propósito de experimentarse a sí misma. ¿Cuál es la llave secreta para entrar al cielo? Y las puertas del cielo están abiertas para ti. Te tengo el secreto. Ay, y hace uno, pues, la escena y pone la música. Mi amor, tan simple como una decisión. y el poder de la decisión lo tengo yo. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Excuse me. Póngalo así. Ah, es que yo no creo en Cristo. Entonces, póngalo, pues, quítenle el nombre de Cristo y póngale otra cosa. Pero crea en algo. Porque la fe es necesaria. La fe es necesaria. La esperanza es necesaria en cualquier idioma. Ay, María María, es que usted se volvió evangélica, usted se volvió católica, usted se volvió cristiana. Pues, entonces, todo lo puedo en Buda que me favorece o todo lo puedo donde usted quiera. A mí eso ya, quítenle el nombre o no se lo ponga. Yo decidí ponerle así todo lo puedo en Cristo que me favorece. Ok, entonces, así, todo. Ay, Santiago, es que Santiago, ¿usted cree que mi hijo cree en esto? Yo quisiera que mi hijo creyera en Dios. Pero él no cree en Dios. Él dice, mami, ustedes, porque a toda hora dicen, es que voy para Colombia con la ayuda de Dios. Voy a hacer esto con la ayuda de Dios. Y yo, Santiago, pero es que es así. Ay, mami, pero eso no es así. Y yo, mami, a mi hijo no cree en nada. Y no creer en nada es desolador. Y no creer en nada es no poder hacer nada. Y a mí eso me duele tanto. A mí eso me duele mucho. Porque yo quisiera que él tuviera fe, que tuviera esperanza, que tuviera, que creyera en algo. Porque es que yo puedo porque yo creo. Porque si yo no creo, yo no puedo. Y eso, yo puedo. Yo puedo. Porque creo. Y yo quiero que él crea. Pero es que tener un hijo no es fácil. Ve ayer. ¡Ah! Hizo ejercicio. ¡Ay, qué bacanería, Santiago! Funcionó lo que hicimos hoy. ¡Ay, venga, que lo, venga, yo le presento aquí a una amiga. Muchacha, les voy a presentar a mi hijo. Ve a lo acá. ¡Ah, ese es mi hijo! ¡Oh! ¡Miren! Fue, hizo ejercicio, le dio dolor de cabeza. Le dio dolor de cabeza. Se tuvo que tomar la pastilla. Sí, porque tomó. ¡Oh, my God! Miren, se fue, hizo ejercicio y se tiene que tomar la pastilla. Pero, amor, ¿te dio mucho dolor de cabeza o qué? No mucho, pero sí. Pero te da más es cuando, cuando hacer la fuerza, trotar no tanto. Pero ahí tengo dolor de cabeza. Bueno, pero se toma la pastilla hasta que le hagan ese, ese examen en la, en la, en la, en la, ¿cómo es que se llama? Amoray. Ajá. Amoray, o le, ¡ay! Le hicieron un examen en la cabeza que se llama, ay, no sé, un emoray. M.R. Bueno, sí, puede ser que sean etapas. Yo quisiera, ay, a ver, que me, me perdí porque es que llegó mi hijo. Ese es un hombre hermoso, él es un hombre divino, yo lo amo, te amo. Muchachas, tenemos que estar para los hijos, muchachas, tenemos que estar para nuestros hijos, no nos podemos perder en la depresión, no nos podemos perder en la tristeza, no nos podemos perder en el dolor, ellos aprenden por el ejemplo. Y mira, se fue, se fue, esa era la decisión que tenía que tomar. Y yo le dije, vea a Santiago, y le hice el ejemplo, le hice el ejemplo, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo que le hice a Santiago. Las puertas están abiertas, entonces digamos que aquí hay una puerta, esta es una puerta, aquí, esta es una puerta, pero la puerta está abierta. Entonces, ¿yo cómo hago para entrar, para atravesar? Porque él tiene dolor de cabeza, no está mal, pero él quiere hacer ejercicio, y todo depende de una decisión. trate de hacer ejercicio que no le duela la cabeza. Tiene dos opciones, o se queda durmiendo, y se acuesta, y se enferma más, o toma la decisión de atravesar ese portal, eso es un portal, eso es un portal, mira, es un portal, pero ¿quién toma la decisión? Yo no la puedo tomar por él, yo soy la mamá, pero yo no puedo tomar la decisión por él, porque él es el que tiene que tomar la decisión. Yo no puedo tomar la decisión por Luz, yo no puedo tomar la decisión por Lupita, yo no puedo tomar la decisión por Luisa, yo no puedo tomar la decisión ni por el perro, yo solamente puedo tomar una decisión simple. ¿Cuál es la decisión? Atravesar, o atravesar, voy a pasar, ya llegué, bravo, simple, simple, tan simple, tan simple, si fuera tan simple, ¿sabe cuánto se demoró Santiago para salir de aquí hoy? Se demoró, no les miento, se demoró una hora, salía, entraba, ah, mami, es que los audífonos los tengo sin cargar y para ir a jugar necesito cargarlos, entonces cárguelos, mi amor, ay, mami, entonces voy a hacer por ahora abdominales, haga abdominales, mi amor, entonces mientras que él estaba aquí en la casa, yo me puse a limpiar algo en la cocina, y a sacar unas bolsas, y yo decía, tan bacán uno acompañar a los hijos, y darles esa fe, porque lastimosamente a los muchachos de 22 años, como que no sé por qué, les hace tan difícil el creer en el tener fe, el tener esperanza, y se requiere que la mamá esté presente, acompañándolo, explicándole, Santiago, mire, yo estoy en el baño, y la puerta está abierta, ¿usted necesita llaves? No, mami, ¿qué necesita usted para atravesar esa puerta? Me dijo las llaves, y yo no, porque la puerta está abierta, entonces mami, ¿qué necesito? Y yo, mi amor, piense, a ver, y me he parado otra vez, a ver, estoy acá, esta es la puerta, ¿qué necesito hacer para pasar? Tomar una decisión, de hacer esto, es tomar la decisión de dar este paso, es solamente tomar la decisión, porque hay dos mundos, está este, y está este, ¿en cuál de los dos mundos, quiero estar? ¿qué necesito hacer? Si atravesó a él mismo, es que la puerta es atravesarse a sí mismo, con una decisión simple, exactamente, exactamente, a veces nos quedamos quietos, y paralizados, y somos aquí en la puerta, así, es que estoy enfermo, es que tengo dolor de cabeza, es que me duele el cuerpo, es que tengo la menopausia, es que yo no puedo, es que no sé, ¿qué voy a hacer? Y hace uno el drama, y ve todo el otro allá, el horizonte, y uno dice, es que eso no es para los que pueden, y ¿saben qué? Yo, yo hacía como una, y yo le decía, pase Santiago, hágale Santiago, ¿usted puede Santiago? Santiago, es una decisión simple, 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 es una decisión, y este muchacho se fue a hacer ejercicio, acabó de venir, lo acabaron de ver, es mi testimonio de vida, con mi hijo, de 22 años, que estoy contenta, que tiene dolor de cabeza, porque nos acercó, porque, mire como me mostró las pastillas, y no importa que esté enfermo, porque esa enfermedad, nos va a fortalecer, y esa enfermedad, va a ser, la manera como yo le voy a enseñar a él, que hay que tener esperanza, y que hay que tener fe, entonces, a veces la enfermedad, no es mala, porque lo que hace, es que nos acerca, como seres humanos, entre mamá e hijo, porque los hijos, cuando tienen 22 años, yo soy el ridículo, yo no, yo soy loca, ahí le da pena de mí, porque me dicen, mi mamá es como loca, o sea, mi mamá, ella, ella se cree, no sé qué, o sea, a mí me ha rido, porque yo sé que ahí le da pena de mí, y me dice, mi mamá, yo estoy ahora haciendo videos, qué pereza, mami, y yo, mi amor, pero es que, es que me gusta mostrar, cómo puedo, trascender, en la rutina, porque siempre nos muestran, las películas, de, de, de vaquero, la vida maravillosa, y la vida no es así, usted se cansa con el príncipe azul, y resulta que es un sapo, usted se cansa con la reina, con la princesa, y resulta que es una bruja, así es como en los cuentos de hadas, listo, me averigüas, Ana María, y me dices, por favor, tenemos el poder, que somos incapaces, y no sabemos usarlo exactamente, son etapas María y Melda, pero en esa etapa, se me puede perder, y yo, la verdad estoy, quiero estar presente, en esa vida, y yo quiero que ustedes, las mujeres, estemos presentes, en la vida de nuestros hijos, que son adolescentes, en la vida de nuestros nietos, en la vida de nuestros vinietos, y en la vida de nuestros tataranietos, y que la sangre de nosotros, que podamos heredar, una mejor vida, que podamos heredar, el poder también de la fe, que no perdamos, el poder de la fe, porque a veces, hay 400 religiones, y en esas 400 religiones, nos estamos perdiendo, porque, peleamos con el cura, peleamos con el papa, peleamos con el pastor, peleamos con el, peleamos con todas las, posibles, sectas que hay, y entonces, quedamos, sin esperanza, y la esperanza, es la que te salva, y la fe, es la que te salva, esa es, esa es la que te atraviesa, hola, ¿cómo están? la renta, ok, listo, todo bien, ah, bueno, enamorado, bueno, mi amor, estaban tocando la puerta, a veces nos quedamos quietas, lo único que se necesita, es decisión, y determinación, esa es la llave, es más, entonces ya se me acabó el tema, yo ya no tengo nada más que hablar, ya no vuelvo a hacer este programa, porque pues ya, ya está el secreto, y entonces creemos que si contamos el secreto, se nos va a acabar la vida, y creemos que si contamos el secreto, y que si yo no te cuento el secreto, entonces mañana, no tengo que contarte, no mi amor, mira, esto es infinito, 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 somos eternas, y cada día, tiene una experiencia, entonces a mí no se me va a acabar la carreta, mi amor, mañana le tengo otro secreto, y mañana le abro otra cosa, y mañana será otro día, porque ese dolor de cabeza de mi hijo, él nunca se había enfermado, pero hoy aprovecho, gracias a Dios, que se enfermó, ¿para qué? para que tenga una cercanía conmigo, para que podamos, tener acompañamiento, y yo estoy feliz, porque lo voy a acompañar al médico, muchachas, o sea, ese va a ser mi programa, y mañana tengo que llamar, o sea, yo parezco una mamá, mira la mamá, mira la mamá, le mandaron unos exámenes, se llama emoral, le mandaron exámenes en la cabeza, le mandaron exámenes de sangre, le mandaron, y yo estoy feliz, porque yo voy a acompañar a mi hijo, a todos esos exámenes, porque los amigos, no están ahí, cuando él está enfermo, no he visto a ningún amigo, que lo vaya a acompañar al médico, pero yo sí, yo tengo que aprovechar, mi amor, yo soy muy inteligente, yo soy muy inteligente, yo sé en qué momentos acompaño, este es mi momento, y este es el momento donde yo tengo que aprovechar, para poder ayudarle a él, a que él tenga una fe y tenga una esperanza, y que pueda volver a creer, qué rico, thank you God, thank you God, thank you God, Dios es lindo, Dios es hermoso, a veces no entendemos, cómo pasan las cosas, a veces no entendemos, cómo son los planes de Dios, a veces no comprendemos, cómo es que Dios funciona, pero Dios funciona de una manera, tan bonita, tan linda, tan hermosa, que yo estoy enamorada de él, le declaro mi amor a él, y quién es él, él, el hermoso, divino, precioso, ok, lo único que se necesita, es decisión, determinación, y muchos de estos, total, total, total luz, Dios, hay días, en los que me quedo, tomando la decisión, sí luz, a mí también me pasa, pero como yo ya sé, hoy domingo, me levanté, muchachas, les hago la demostración, cómo yo me levanto, quieren que les haga la demostración, de mi actitud, todos los días en la mañana, cómo me levanté hoy domingo, ay, díganme que sí, que quieren que les demuestre, cómo me levanté yo hoy, yo quiero hacer la escena, yo quiero hacer el programa, cómo me levanté, quieren que les dramatice, voy a compartir el desayuno con mi familia, termino de verte más tarde, muy linda, gracias mi amor, eso me encanta, eso, sí, quiero, quiero dramatizar, quiero dramatizar, cómo me levanto todos los días, y cómo yo sé que el tomar la decisión, es el secreto más grande, y más guardado, de todos los tiempos, peliculera soy yo, le daré el secreto más guardado, de todos los tiempos, vengan a mí, que les diré, le voy a decir, ese es el secreto más guardado, de todos los tiempos, no hay otro más guardado, miren cómo me levanto, yo me despelupo el pelo, soy actriz, ¿cómo te levantas? mira, primero, ustedes saben que tengo la menopausia, ¿cierto? entonces me dan unos calores, que no me los soporto, quiero decirles, que la mejor medicina, para el dolor, es la oración, la mejor medicina, escriba ahí, la mejor medicina, la mejor medicina, para el dolor, es la oración, y la respiración, la mejor, esa es la mejor, y quiero que lo, lo voy a dramatizar, para que ustedes lo puedan, para que ustedes lo puedan, comprender, yo estoy durmiendo muy mal, porque, el calor no me deja, esos calores así, se me entumecen los dedos, se me entumecen la mano, y me levanto con mucho dolor, en las articulaciones, entonces me toca a mí, así como en la, en la, en la, en la, en la, en la mesita de noche, y yo, ay, qué dolor tan horrible, me duele, cuando me despierto, con mucho calor, lo primero que hago es, respiro profundo, pero la respiración, tiene que ser, abdominal, no de acá del vientre, no de acá de esta parte, sino de acá, como inflando un globo, me aguanto, subo toda la respiración, y mientras que rezo un Padre Nuestro, usted reza lo que usted quiera, yo rezo el Padre Nuestro, porque esa es mi, mi oración, usted reza la que usted quiera, pero reza algo, reza algo en lo que usted crea, y entonces, así, entonces, Entonces, en el momento en que usted inhala al cerebro, se oxigena, oxigena el cerebro, mientras que usted reza a un Padre Nuestro, que es lo que yo rezo, usted reza el Ave María, usted reza el Santa María, usted reza el Credo, usted reza lo que usted quiera. Esa parte me la dejo a criterio de cada uno porque hay libertad de culto. Y no solamente se van a salvar porque hay 400 religiones, entonces yo no puedo decir cuál es. Pero yo rezo el Padre Nuestro, que esa oración me la enseñaron desde que yo me conozco. Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en el lugar del mal. Amén. Cuando termina de rezar el Padre Nuestro, usted exhala y vuelve y baja el estómago. Qué raro que esto no, no sé, vuelve y baja, lo baja, porque a uno se le inflama y vuelve y lo baja. Y lo hace tantas veces sean necesarias. Cuando usted menos piensa, el calor se me quitó. Es más, se me acabó de quitar el calor porque tenía calor. Entonces, me concentré tanto en mi oración y en mi respiración que fui capaz de elevar la frecuencia vibratoria. La subí a más D y entré en un estado alfa. Y yo puedo entrar en estado alfa en cualquier momento del día. Eso se llama entrar en estado alfa. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega. Eso es maravilloso. Eso es una decisión de subir el nivel de vibración. Y lo subo porque entro oxígeno a mi cerebro. Y exhalo y boto todas las toxinas. Y limpio el pensamiento y renuevo mi pensamiento diariamente. Y cuando usted menos piense, se le quita el calor. Exactamente, la oración no se enfoca. Exactamente, ese era el punto ahí. Luz, ese es el secreto. La oración enfoca. Me gusta cómo lo escribiste. Ya tengo otro secreto. La oración enfoca. La oración enfoca. Ese me gusta. La oración. Enfoca. La oración acompañada de respiración, pero de acá del vientre, no de acá. Porque esta respiración es del diafragma y esto cansa y esto te estresa. En cambio, la respiración del vientre, tienes que hincharlo como si fuera un globo. Y lo saca, saca esa barriga. Al principio, en el caso de mi hijo, él me dice que no es capaz, que él no sabe hacerlo y que a él le cuesta. Imagínate, imagínate qué pecado. O sea, yo sé que hay mucha gente que no sabe respirar. Es una clase. Mira, hasta respirar cuesta. Hasta respirar. Y yo quiero ayudarle a mi hijo. Llegó, llegó Luisa, llegó Luisa. Bravo. Yo quiero ayudarle a mi hijo a que él aprenda a respirar. En estos días le dije, Santiago, permítame, yo le ayudo. Venga, yo le enseño a respirar. Y no quiere. Me dice, mami, eso me, eso no, yo no soy capaz de respirar así. Eso me, eso me molesta. No sabe respirar. Mi hijo no sabe respirar. Y yo, Santiago, pero si usted no sabe respirar, yo no le puedo ayudar porque el que tiene que respirar es usted. Entonces, hasta me enojo. Le digo, ¿sabe qué, Santiago? Cuando usted quiera, yo le enseño a respirar. Pero si usted no quiere, yo no le puedo ayudar. Entonces, quédese con el dolor de cabeza y me tengo que desconectar emocionalmente de él porque si no, yo voy a suplir. Yo sé que la cura está en eso. ¿Por qué? Miren cómo me levanto. Ay. Me voy a levantar de la cama y soy. Ay. Me duele acá. Me duelen las, esta, las, 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 las rodillas. Ay. Me duelen los pies como si me metieran unos clavos en los pies. Ay. Ay. Ay, Dios mío. Entro al baño y digo, ay, Diosito. Ay. Otra vez. Ay. Ay. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay. Todo lo puedo, señor, todo lo puedo, señor, todo lo puedo, señor, muchachas. Y adivinen que se me quitó el dolor en acá. Se me quitó el dolor acá y se me quitó el dolor en los pies. Pero esto es una decisión diaria. Pero esto es una decisión diaria porque todos los días me levanto enferma. Todos los días me levanto así. Hasta cuando, no sé, hasta cuando lo pueda manejar tan bien, tan bien, que Dios me va a pasar ese portal. Voy a pasar ese, este, este, como decía Luisa en estos días, voy a pasar el desierto. Puede ser que esté pasando el desierto. Puede ser que yo lo esté pasando. Y puede ser y que yo ya pase al otro lado y pueda decir, ¿saben cómo pasé yo el desierto? Por medio de la oración. Y que yo sea un testimonio de vida. Y que yo sea un testimonio de decir, muchachas, la solución está en la oración y en la respiración. Respire profundo, crea, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y trasciendo, subo la energía. Y no, subo porque para mi mente subir es así. Pero puede ser que sea subir para allá, puede ser que suba para allá, puede ser porque yo soy un punto. O sea, yo soy un punto, que es este. ¿Lo pueden ver? Este es el punto. Es que nosotros creemos que subir es así y no se sube así. ¿Sí entienden la parte energética? Esto es energía. La energía es una onda de vibración. Es una onda. Onda. Ustedes tiran una piedrita al agua. ¿Y qué hace esa piedrita? Genera una onda. Voy a traer una piedrita. Tengo este vaso con agua. No sé si me va a funcionar así, pero las ondas, el agua genera como una onda así. ¿Ustedes han visto? Me como esto y me enredo. Voy a estar aquí hasta terminar y veo la primera parte cuando termine. Amor, vivir el proceso para, mira, respire, elijo, actúo, resultado positivo o negativo. Todo depende del tipo de energía. Exactamente, exactamente, Luisa. Es una decisión simple. Y me levanto. Muchachas, ustedes no saben cómo me levanto. Me duelen las manos. Me duelen los huesos. Me duele. Ustedes ya saben la palabra que voy a decir porque soy grosera. Empieza por 6 y termina por O, pero no la voy a decir. Solamente ustedes imagínense la palabra. Que yo digo, Dios mío, yo no voy a ser capaz. No voy a ser capaz. Porque esto es más grande que yo. Pero ¿sabe qué? No. No, porque yo ya sé la técnica. Respiro profundo. Elevo el vientre como si fuera un globo. Subo el nivel de vibración. Subo la onda de energía. Subo la frecuencia. Y quiero hablarles más adelante de esa frecuencia. Les voy a dar el nombre para que ustedes empiecen a involucrarse en esta frecuencia. Ustedes han escuchado este nombre. Frecuencia es Schumann, actual. Les voy a pasar un link. La resonancia es Schumann. Que aquí encontré. Busqué en Google y ya. O sea, no es nada que tenga yo que ver ahí. O sea, simplemente quiero que también empiecen a entender esto. Ahí. Les voy a pasar eso. Hay una, eso se llama La resonancia Es Schumann a 36 HZ por primera vez en la historia del planeta Tierra. Muchachas, el conocimiento os hará libres. El conocimiento os hará libres. No se le olvide. El conocimiento la va a hacer libre. ¿Por qué? Porque aprendo a entender que la oración me eleva la frecuencia. Porque aprendo a entender que para yo ser feliz tengo que estar por encima de esa frecuencia. Es Schumann. María Inmedi, ¿qué es eso? Mi amor, no pregunte que no sé. Porque yo apenas estoy aprendiendo. Pero eso es Dios. Te va dando información. Y Dios te va dando conocimiento. Y te va dando inteligencia. Para que tú puedas trascender. Y el secreto es trascender. Y si yo trasciendo, ayudo a que mi hijo trascienda también. Porque si yo estoy presente en la vida de mi hijo, mi hijo tiene dos opciones y ojalá Dios quiera que sea la mejor opción. Que sea la que decida en su voluntad. Y yo me rindo y acepto cualquiera. Porque si mi hijo no decide aprender a respirar, aprender a creer y a tener esperanza y dar un paso de fe, yo no puedo hacer nada por él. Y yo lo puedo amar profundamente. Y yo te puedo amar profundamente, Luisa. Y yo te puedo amar profundamente, Luz. Y te puedo decir que la respiración y el poder de la oración hacen milagros. Pero si tú no crees, yo no puedo estar, o sea, no puedo hacer nada. Porque la única que puede respirar sos vos misma. No puedo. Entonces yo tengo que limitarme a aceptar tu decisión. ¿Sí o no, Luisa? ¿Sí o no, Luisa? Eso, eso, eso. Qué bacano. Muchachas, ¿a usted no les parece muy interesante esto? Yo estoy más contenta. Yo ando feliz, feliz. Miren la energía. Y es una cosa de decisión porque me levanté tan enferma. Me levanté con tanto dolor. Pero hoy lo decido. Exactamente. Y es una cosa de lo que pasa es que son muchos temas y tenemos que ir paso por paso. Dice, hoy por hoy, desde que decidí cambiar mi conversación y empecé a crear, confiar y accionar. Exactamente. 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 Me gusta eso de accionar. Si no accionas, se queda en la cama porque la acción es una decisión de hacer un paso. ¿Qué fue lo que dije? Se me olvidó. Se me olvidó la decisión. Ok. Se me olvidó lo que dije. Tomar una decisión, una decisión simple es accionar. Exactamente. La puerta está abierta. Pero yo tengo que tomar la decisión de dar ese paso y el paso se da mediante la acción. Ah, ya entendí. El paso, ya, ya estoy entendiendo. El paso se da mediante la acción. Ya entendí, ya entendí. Perfecto. Ya me queda claro. Ok. Hoy por hoy, desde que decidí cambiar mi conversación y empecé, entonces yo tengo que, primero, tomar una decisión. Ok. Primero decido. Ok. Segundo, cambio de conversación. Yo puedo decir, ay, amanecita, tan cansada, me duele todo, esta menopausia, este calor, no me lo soporto, parece que estuviera en el infierno, no me aguanto, y este dolor acá. Y qué dolor, 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 y es que no soporto esto, es que está muy horrible. Ay, no, no, heart attack. Ay, me voy a desmayar. Ay. Y me morir, y me morir, y no me puedo levantar, no puedo, los pies no me dan, es que los pies me están doliendo, es como si me metieran unos clavos en los pies, y yo no puedo, no puedo, no puedo, se murió. Heart attack. Se desapareció. O, puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me favorece. Todo lo puedo, levántate Lázaro, levántate Lázaro, levántate Lázaro, mi amor, y levántate Lázaro, y levántate Lázaro, y usted tiene que levantar. Porque yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me favorece, y yo lo puedo hacer, y yo lo voy a hacer, y yo lo quiero hacer. Entonces, empecé a creer, tercero, creer, creer, cuarto, accionar. Con pasos, pasos, que se pueden aprender, para que nosotros lo apliquemos en la vida diaria. Acuérdese de mí, se levantó con dolor en la espalda, se levantó con dolor de cabeza, se levantó con las manos entumecidas, se levantó con tiroides, se levantó con lo que sea. Cuatro pasos, hágalos. Crea, crea. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Maríme, es que no creo, mi amor, hágalo, inténtelo. Suba su energía vibratoria. Súbala. Bueno, mis muñecas lindas, muchas gracias. Exacto. Debemos soltar y dejarlo en las manos de Dios. Tú solo puedes crear lo que Dios toque en su corazón, y él dé la capacidad de decidir, elegir exactamente. Yo tengo que aprender a confiar que Santiago es mi hijo, que yo lo amo, que yo lo adoro, pero yo lo tengo que soltar, porque él tiene que vivir su propia experiencia. Y por eso, toma decisiones simples en tu rutina diaria, con el propósito de experimentarse a sí mismo. Él quiere experimentarse a sí mismo, con ese dolor, porque él quiere saber qué es ese dolor, y no sé qué es lo que Dios tiene guardado para él, porque los planes de Dios no los podemos entender. Así seamos, mamás, que amemos a los hijos, y queramos salvarlos, y queramos llevarlos por la gloria de la gloria de la gloria. Amén, y no es así. Entonces, gracias. Muchas gracias, muchachas. Las amo. De verdad que es muy bonito lo que estamos viviendo, y chao, chao, mañana nos vemos, que mañana hay más tema. Mañana tenemos tema, porque es que ya este tema, esto es maravilloso. Mañana, para decirles que continuamos, porque hoy trabajamos, podemos cortar de raíz tomando la decisión de no cargar más, reestructurando ese camino neuroponductal, tanto en mi mente como en mi ADN. Eso fue lo que vimos hoy, ¿ok? Mañana, no obstante, es importante que te des cuenta que el clic de información lo puedes cambiar, así que no es algo que tienes que cargar para que te liberes de esta situación, que generan los problemas, de alguna manera se hace retroceder. Entonces, mañana vamos a seguir con este libro, más la experiencia del día a día, más todo el conocimiento adquirido en estos últimos cuatro años, rato. Ay, ay, ay. Marimel Dadea, más loca que una cabra. Mi loquita hermosa, ¿sí o no? Como dice Luisa, mi loquita hermosa, te amo. Chao. I love you. Chao. Chao. Mi loquita hermosa, te amo. Chao. 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 Gracias.